¡Rápido! Tenemos que salir de aquí antes de que regrese quien hizo esto. Os lo juro, nunca me aburro viajando con vosotros. ¡No caeré aquí! Nuestras acciones son bondadosas y sirven al gran equilibrio. Espero que esto no sea una muestra de lo que queda por venir. Debemos esforzarnos por mantener el equilibrio. Ya no puedes seguir dejando esto al margen. Cambia tu actitud o nos veremos las caras. ¡No! ¡No puedo creer hasta dónde ha llegado este grupo! ¡Por el gran equilibrio! ¡Debo... ¡Debo enfrentarme a vosotros! Como ya dije alguna vez, no podríais haber tomado una decisión mejor. El descanso sería bien recibido, con tal de que no nos pusiera en peligro. Es extraño que permanezcamos parados cuando queda tanto por hacer. ¡Por los caídos! ¡Muere, criatura! ¡Alimenta la tierra! ¡La naturaleza recupera la vida que otorgó! ¡Drow! ¿Acaso nos vas a entretener con otra de tus historias? Sin duda que no pueden ser más que un atajo de confusas mentiras. No acabo de entender por qué te sigues molestando. ¡Aguanta un poco más, chica! No te marchites como una flor y espera que él venga a ti. ¡Respétate un poco más a ti misma! ¡Necesito que me curen para ser de utilidad al grupo! Estoy en paz al aire libre, a pesar de que nunca puede ser por mucho tiempo. Las ciudades me cansan fácilmente. Sería mejor que no permaneciéramos aquí por mucho tiempo. La naturaleza podría regresar a este lugar si fuera reequilibrado y limpiado apropiadamente. Doy la bienvenida a cada nuevo día. Algunos no son tan afortunados. La naturaleza tiene muchos descendientes que llaman a la oscuridad a su hogar. ¡Yo no soy uno de ellos! La sierva de la naturaleza espera. ¿A tu servicio? Sí, estoy lista. Ya es la hora. Sé sincero. Ya está. Lo estoy deseando. Ya voy. Como yo lo habría hecho. Si sirve de algo, pienso demasiado. Como tú lo habrías hecho. ¿No necesitas nada más? Si crees que es lo adecuado, hay tantos errores que aún hoy nos persiguen. ¡Venganza! ¡Mi arma no le hace daño! No cabe nada más en mi mochila. Tendrás que recogerlo del suelo. Perdí mi concentración. Mi hechizo no funcionó. No debes exponerte tanto al peligro, Aerie. Mira, no voy a estar siempre aquí para vendar tus heridas. No estás muy acostumbrada al dolor de las heridas, ¿no es así? Sí, puedo verlo por tu cara. Me duele la herida, pero creo que mi orgullo me duele aún más. Aunque lo hicimos bien en el último combate, ¿no? Apuesto a que podemos sobrevivir a la estación si tenemos cuidado. Ya veo que estás herida, niña. Cargaré con todo el equipo tuyo que pueda. Mis heridas se acumulan y dentro de poco necesitarán ser tratadas. Pero no me importa, porque en nuestras batallas hemos despachado a muchos mequetrefes a los planos inferiores. Nunca hemos dado ni pedido cuartel. ¿No crees, paladín Keldorn? Aparta la mirada, el foscuro. No permitiré que ensucies la belleza del bosque con tu corrupta mirada. Jan, pareces muy interesado en la flora local. ¿Cuál es tu problema, Edwin? Miras como si fueras a reventar. ¡Oh, espera! Es porque vas a reventar. ¡Qué desconsiderada he sido al recordártelo! Hay armonía en la naturaleza y todas sus criaturas encuentran el equilibrio en ella, aunque sea al final. Quizás, Edwin, ahora eres lo que deberías ser. ¡Oh, ilustre y todapoderosa majestad! ¿Qué es lo que ordenáis? Llevas con orgullo las cicatrices de la batalla, Anomen, como alguien que en verdad cree en su causa. Edwin, apártate de mí. Sería deplorable que desaparecieras bajo una roca en alguna parte, aunque eso sería acercarte más a tu estado natural. Pareces inquieto, Cern. ¿Hay algo que pueda hacer por ti? Es mi deber que te sientas a gusto. ¿Pero qué importa lo que piense de ti, si es que lo hago? Difícilmente podrías importarme menos. Cerdo, son dos personas enamoradas. Un hecho que es improbable que te ocurra pronto, y que elimine toda la costra de obscenidad que tienes. No te hagas el gracioso, Bardo. El día ha sido ya bastante largo para que tú lo prolongues más todavía. No, no. Si encontrara tus gracias amenazantes, especialmente cuando se dirigen contra los desdichados, no me verías aquí sin hacer nada. No seas necio, no es nada de eso. Es la senda de la conciencia. Algunos druidas escogen una vida contemplativa, pero yo busqué un papel más activo y favorecer la causa de la naturaleza. ¿Y tú? ¿Escogiste ser clérigo de Elmo solo por el honor y la gloria que comporta? Oteas el horizonte como un halcón, Baligar. Aunque con esa amenaza antinatural que arrastras desde tu pasado, no te culpo. No tienes que preocuparte por mí cada vez que doy una cabezada, Yoshimo. Estoy bien. Los siervos de la naturaleza no juzgan los bosques. Tu tono te delata, Corgan. Cada día revela menos misterios ante tu escrutinio, Lord Keldorn. Ya tomé mi decisión y prefiero que nadie más que yo esté aquí. Edwin, un bastón de roble puede atravesar un cráneo desde un par de palmos y nadie te guardaría luto. Minx, ¿podrías comportarte cuando estás en presencia de la naturaleza? Algunas veces no entiendo cómo lograste el título de explorador. De verdad, no voy a tolerar más esta pérdida de tiempo. ¡Moveos! ¡Tenemos mucho que hacer! ¡No! ¡No! Bien, tenemos a todo Amn detrás nuestro. ¿Qué ruta debemos tomar? Este lugar no es de fiar. Tened cuidado con quién tratáis. Entonces, ¿a dónde vamos, valiente líder? Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que estuve tan al sur. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que estuve tan al sur. ¡Eh! Me parece que todavía tengo calambres en la pierna por haber estado tanto tiempo en aquella celda. Será mejor que no dejemos de movernos. ¡No! 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 ¿Qué? ¿Qué? Una moneda de cobre por tus pensamientos. Hoy estás muy pensativo. Quizás albergas dudas acerca de nuestra ruta actual. Es bueno estar de vuelta en Amn. Incluso en estas condiciones. ¡Maldición! No avanzamos como deberíamos, estoy segura. Bueno, quizás sea solo cosa mía. Yo... Esto puede que sea un mal momento, o puede que no, pero me hiciste una pregunta que me sigue inquietando. Me gustaría hablar de ello, si es que todavía quieres oír mi respuesta. Continuamos camino y no puedo sino cuestionarme si mantenemos el equilibrio. Yo tendría una función en eso. Yo... A veces me preocupa. Desearía que estas heridas cicatrizasen. Tengo una vida por vivir y no necesito su recuerdo. Parece que hemos escogido una vida peligrosa. Me pregunto si crees que va a ser siempre así. Tú... 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 Abandonas tu equipo con rapidez. Estás... ¿Estás bien? Bien. Eso fue la más increíble muestra de bravura que nunca he tenido el placer de contemplar. ¿Podrías haberte agachado todavía más? ¡No! ¡Maldito seas, Ed de Pantano! ¡Otra vez no! ¡Golpéale! ¡Ya me he librado de él! Entonces, ¿qué te parece, Amn, hasta el momento? No carece de encantos, aunque últimamente no sea fácil encontrarlos. Hasta ahora, mucha gente ha buscado nuestra muerte. Algunos hubieran sido nuestros amigos si las cosas hubieran sido diferentes. Eso es algo que me pesa. De nuevo, debo decir que prefiero con mucho los bosques a las construcciones artificiales. Todo lo que veo refuerza esa impresión. He estado antes en un lugar como este. Aunque fue en compañía de otros bardos. Hecho de menos esa época. ¿Qué es esto? ¡Revian! ¿Qué estás haciendo aquí? Soy yo, Yaheira. Los cielos siguen ensombrecidos. No importa dónde vayamos. ¿No es así? O quizás solo sea por mi estado de ánimo. Sí, eso debe ser. Este puede ser un buen o un mal momento, pero, de todos modos, pienso que tú y yo deberíamos hablar. Hay algo en el aire. ¿Lo notas? Siento que se acerca una tormenta. ¿De... ¿Dermin? ¿Eres tú? Hace tanto tiempo. Lo... Lo siento. Pero necesito un momento para recuperarme. Maldición. Mi armadura necesita una buena limpieza. ¿Te molestan de nuevo las viejas heridas? Creí ver que dabas un respingo hace un momento. Entonces... ¿Tienes un momento para mí? Ne... Necesito hablar contigo un momento. ¿Cómo... ¿Cómo te sentiste en el último combate? ¿Lo disfrutaste? Dermin, ¿qué estás haciendo aquí? Me alegro de verte. Pensé que nuestra amistad... ¿Te... ¿Te importaría que habláramos un momento? Ah... Amanece un nuevo día. Aunque es muy raro que nuestro sueño se ajuste al día o a la noche. ¿Lo has visto? Prepárate. Es hora de que descansemos. Ya he estado en vela demasiado tiempo. Muchas gracias. ¿Qué? ¿Qué es lo que quieres? No tienes por qué estar distante. Ya no estoy de mal humor. Tú... Tuve un presentimiento. He caminado cabizbaja tanto tiempo que había olvidado la belleza de la tierra. Por todo lo que he visto, nunca creí que volvería a sentirme cómoda en la naturaleza de nuevo. Debemos estar cerca de nuestro objetivo. Hemos viajado tanto y hemos pasado por tanto. Espero que todo esto no haya sido para nada. Puedo... Quisiera... Escucha mis palabras. Ahora que he reunido el valor para decírtelas. Buenos días. ¿Estáis listos para continuar el viaje? Tenemos mucho que hacer, así que será mejor que empecemos cuanto antes. ¿Estáis listos? Creo que lo mejor será que nos pongamos cuanto antes en marcha. ¿Te conozco? Tu voz me resulta familiar, pero tu cara no me suena. Calid. 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 ¡Ah! Dije que volvería y aquí estoy. Ya era hora de que volvieras. He estado esperando aquí durante quién sabe cuánto tiempo. Has vuelto conmigo, pero ya no te conozco. Ya es hora de que sigamos adelante. Por favor, no deberíamos hacerlos esperar por más tiempo. Los bardos me pidieron que te trajera aquí y esperaban que lo hiciera. Me uniré al grupo una vez más y entraremos. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Por qué estás aquí? Me has salvado y estoy en deuda contigo una vez más. Te agradezco que arriesgaras tanto para venir por mí. El grupo está a tu disposición para que lo reformes a tu gusto. Aunque abandonarme por otro no parece la decisión más prudente. Pese a todo, acataré tu decisión. No, no me esperaba esto. Creí que estábamos más unidos que un vulgar grupo de camaradas. No es que ahora desconfíe de ti, pero debería dejar el grupo, ya que dudo que entre nosotros las cosas vuelvan a ser como antes. Esto no es prudente. Deberíamos darnos toda la prisa que pudiéramos para rescatar al bardo retenido en Azcatla. Me temo que las acciones de mis colegas bardos pueden haber influido en la concepción que tienes de mí. Te aseguro que no deseo estar en otro sitio que a tu lado. Pero, ¿perdona? Me temo que no te he oído bien. ¿Quieres? ¿Quieres dejarme? ¿Qué? ¿No querrás decir? He estado a tu lado en los momentos difíciles y por ti he dado la espalda a muchos de los míos. Niña, ninguno de nuestros viajes ha sido de placer. Si crees que estamos de excursión, estás necesitando un correctivo con urgencia. Vamos, basta ya, niña. He estado escuchando tus tonterías demasiado tiempo y empiezas a ponerme nerviosa. Estás con nosotros para trabajar, te recuerdo. Así que arrima el hombro. Si continúas sollozando de ese modo mientras tratamos de ayudarle en su búsqueda, entonces está claro que no nos sirves. Por última vez, recupera la compostura. Me dirigí a Eldrow. Sabrás que hablo contigo cuando escupa en tu dirección. ¿Qué tienes, Aerie? Hablando claro, no creí que me fueras a dejar a un lado de ese modo. Hola. Espero que hayas aprendido bien las lecciones, porque serán de suma importancia cuando estés en el mundo real. Te darás cuenta que hay un botón de capacidades especiales a la derecha en la parte inferior de tu pantalla. Si lo pulsas, podrás utilizar las capacidades especiales del personaje que hayas seleccionado. Este es un tipo no identificado de armadura. Deberías dársela a Shab para que lance un hechizo de identificación sobre ella. Estoy herida. Deberías hacer que Branwen lance un hechizo de curación para sanarme. Conozco este lugar. Estos edificios. Sí, ese individuo no se equivocaba. Esto es Azcatla. ¿Qué has hecho, Argusias? Habla por los cuernos de Silvanus. Le voy a enterrar bajo las piedras de Aisad. Si yo... Si yo... No logré dormir muy bien anoche. Yo... Esperaba volver a verte. Yo... Eso es. Me alegra ver que estás bien. ¿Tú? No he oído otra cosa que el mal que has hecho. Que las ruindades que has llevado a cabo. ¿Hemos de tomarnos esto como una revelación que nos haces? Supongo que te sorprenderá saber que la mayoría te considera más allá de toda posible rehabilitación, Drow. Drow, escupes tu veneno en tantas direcciones que me sorprende que creyeras que ninguno caeríamos por ello. Quizás pienses que tus motivos no resultan claros. Drow, ¿acaso nos vas a entretener con otra de tus historias? Sin duda que no pueden ser más que un atajo de confusas mentiras. No acabo de entender por qué te sigues molestando. Aguanta un poco más, chica. No te marchites como una flor y espera que él venga a ti. Respétate un poco más a ti misma. Me... Me alegra volver a verte. Cuando nos separamos, tuve el extraño presentimiento de que habías... Pero no. Veo que sigues vivo. Obviamente estaba equivocada. Parece que nunca se nos permite un momento de descanso. De todas formas, me alegro de que hayamos conseguido tanto. Realmente no necesitaba a ese... ese fantasma y sus acusaciones. ¿Cómo se atreve? Mancillar la forma de Gorion y de Calib con tal... con tal... Yo quería decir... ¿Puedes escucharme un momento? No, anoche. No me resultó fácil dormir. Espero no haber sido la única. ¿Sabes? Deberíamos volver algún día a la ciudad de los elfos. Están por venir grandes cambios, ¿sabes? De todas las posibilidades, la que más me preocupa es tu futuro. Bien, parece que nos acercamos al final de nuestro viaje. Confío en ti. Recuérdalo. Bien. Parece que hemos alcanzado el final de tu búsqueda. Lo que venga ahora... podría cambiarte para siempre y determinar... nuestro futuro. Parece que mi promesa a Gorion por fin ha terminado. Será difícil verte entrar en un estado superior del ser, si es eso lo que decides. Pero ya apenas necesitas mis consejos. Un momento, Imoen, si no te importa. Bien, pequeña Nalia. Parece que te has acostumbrado bastante al poder que ahora manejas. ¿Keldorn? Pareces pensativo. ¿Estás bien? Encuentro sorprendente que tengamos tan poco que contarnos, Valigar. Oh, vamos. Es cierto que reservo mis emociones para asuntos de gran importancia, pero... Camina por donde quieras. Mi lucha contigo ha terminado. ¿Necesitas mi ayuda? Sería preferible viajar de nuevo a quedarse de brazos cruzados. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por todos? ¿Qué puedo decir? Sí. Supongo que nos veremos. Entonces... ¿Ya está? Que... Que te vaya bien. Quizás... Quizás algún día... Bueno... Dudo que esta sea la última vez que oigamos de ti. ¿Qué has decidido, pues? ¿Voy a dejar el grupo por un tiempo? No sé si será lo más prudente. ¿Quieres que deje el grupo? ¿Estás seguro? Preferiría quedarme a tu lado si fuera posible. ¿Es hora de volver a unirme a ti? Espero que sí. Estaba empezando a impacientarme por estar de brazos cruzados. Jun... No sé si fuera posible. ¡Ok! ''